¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar la aplicación de una técnica de análisis multilatero para identificar zonas aptas para un área recreativa. En esta ocasión vamos a utilizar distintos criterios, tanto tipo Excel como tipo Chainfile, tales como la accesibilidad, la altitud, la temperatura, áreas protegidas y los ríos. Todo esto lo haremos mediante el software de programación DR. Al final obtendremos un mapa como este que vemos aquí en pantalla, donde las zonas en color verde me identifican las zonas aptas según esos criterios que yo he escogido para este ejemplo, para este tutorial, donde puedo ubicar un área recreativa en el departamento de Cundinamarca. También haremos este mapa con los datos de entrada, como vemos aquí en pantalla. Como todo esto lo desarrollamos, como ya mencioné, en el lenguaje de programación DR. Te dejo un enlace en la descripción de este video para que repliques este ejercicio con los códigos, para que lo puedas replicar desde tu casa. Cualquier pregunta, duda o comentario sobre este video, sobre esta práctica, la puedes dejar en los comentarios que allí la estaré respondiendo lo más pronto posible. Sin más que añadir, comencemos con este video en el cual explico análisis multilatero con R. Como siempre lo digo que no falta esta frase, si quieres aprender conmigo, ¡acompáñame! Bien, en este tutorial se divide en tres códigos, los cuales estarán disponibles en un enlace en la descripción de este video. En el primero bajaremos los datos, en el segundo código calcularemos el índice de idoneidad, por así decirlo, y en el tercer código pues haremos básicamente los mapas. Entonces comenzamos, aquí cargamos las librerías, limpiamos el espacio de trabajo, cargamos los departamentos de Colombia. Ah, bueno, aquí cambiamos este pad, esta ruta. Listo, ya está cambiada, es un chifón de los departamentos de Colombia, de ello vamos a aplicar este ejercicio para únicamente el departamento de Undinamarca. Sin embargo, pues este ejercicio puede ser aplicado en cualquier parte del mundo, si se quiere, solamente se requieren pues tener los datos, los datos para esa región. Y como les mencioné al inicio de este video, este es un ejercicio práctico, este es un ejercicio académico, del cual yo me he inventado estos criterios a título propio, pero pues cada quien puede agregar sus criterios o su investigación según búsqueda o bibliografía científica que haya encontrado para que lo tengan presente. Solamente es un dato como un ejercicio práctico. Bueno, ahí está el chifón de Undinamarca, lo guardamos, aquí es el tránsito de accesibilidad, lo bajamos con la función Travel Time de la librería Geodata y lo cortamos para únicamente el departamento de Undinamarca, sino que pues como ya les mencioné, yo ya tengo los datos descargados, esto aquí siempre se va a demorar, aquí igual bajamos la temperatura, lo cortamos para esa región de únicamente Undinamarca, lo guardamos, la altitud de igual manera y las áreas protegidas vamos a este enlace que les dejo aquí en pantalla, descargamos los datos, los ponemos aquí y los cortamos únicamente para el departamento de Undinamarca y los ríos son estos ríos que son del IGAC, que yo se los dejaré en la descripción de este video, allí podrán descargar estos dos datos, que de igual manera se pueden descargar de la página web del CIGOT. En el segundo código, hacemos ya el cálculo del índice, entonces cargamos los librerías, limpiamos el espacio de trabajo, los departamentos, los datos de entrada son estos tres, la accesibilidad la leemos como un raster, la accesibilidad es básicamente la distancia o el tiempo en minutos que demoramos en llegar a una ciudad con más de 50.000 habitantes. ¿Por qué este dato? Porque cuando yo hice el ejercicio de descarga, coloqué que el tamaño fuera 6, yo coloqué aquí Travel Time, que digo Travel Time to City 6 igual a 1, pues son habitantes de más de 5 millones de habitantes y ya si le digo por ejemplo 5, 6, son de 50.000 a 100.000 habitantes, es por eso, listo. De accesibilidad, entonces este es el plot, ahí está la altitud que básicamente pues es la altura sobre el nivel del mar, y la temperatura promedio que son datos de enero hasta diciembre, la temperatura promedio en grados centígrados, luego lo que hacemos es promediarla más adelante, listo, para obtener la temperatura promedio, esto es un promedio multianual desde 1970 hasta el año 2000, y la fuente de Workly, con datos que ampliamente hemos utilizado en el canal, y que yo los utilizo mucho para modelación de dichas especies. Listo, aquí vamos aquí, listamos los shapefiles, las áreas protegidas, los ríos dobles y sencillos, los ríos principales, los ríos sencillos, traba el 60 minutos, aquí lo que vamos a hacer es que básicamente, yo quiero que mi área protegida, que mi área recreativa esté ubicado, esté ubicado a más de 90 minutos de un área urbana, quiero que esté alejado de una ciudad de más de 50 mil habitantes, entonces lo que hago es con which.layer, le digo, oígame, todo lo que esté por debajo de 90, o sea, por debajo de 90 minutos, póngamelo como NA, o sea, tengo esto, y lo que esté por debajo me lo pongo como NA, entonces luego al hacer el plot, pues aquí ya veo las zonas en blanco, o sea que en esas zonas no puedo colocar, según mi criterio insisto, el área recreativa, listo, ahora lo ponemos constante, y así me quedaría la zona de... Ahora vamos con la altitud, según mi criterio, yo la altitud la voy a ubicar entre los 2000 y los 2500 metros sobre el nivel del mar, perdón, yo la área protegida la quiero entre ese rango de altitud, ni muy caliente, ni muy frío, entonces lo que voy a hacer es lo mismo, lo que esté por debajo de 1200, perdón, entre 1200 y 2700, lo que esté por debajo lo pongo como NA, lo que esté por encima le pongo como NA, y luego lo pongo de forma constante, ahí quedaría entonces las áreas que cumplen con esa condición, y con la temperatura por promedio, quiero que estén los rangos, quiero que el área recreativa tenga un promedio de temperatura entre 20 y 30 grados centígrados, entonces calculo el promedio de todos los años, de los 12 meses, para tener un solo raster, porque antes tenía 12, me quedo con uno solo, por promedio anual, lo que esté por debajo de 20, pues el máximo es 27, entonces por encima pues no hace falta, lo que esté por debajo de 20 que le pongan a NA, listo, y lo que hago es unir esas 3 capas dentro de una sola, y aquí tengo, yo le he agregado al Travel Time to Cities, 1 a la elevación 10, y al promedio 100, hago una suma, entonces 1 más 10 más 100, me da 101, o sea que si cumple con las 3 condiciones, el valor me da 111, entonces el ciclo suma, entonces esas zonas que ven allí, esos píxeles, pongámoslos en color verde mejor, esos píxeles que ven allí, cumplen con las 3 condiciones, que habíamos antes agregado, convirtamos eso en polígonos, ahí tenemos los polígonos, yo quiero que por mi área recreativa, pase un río, entonces ahí está la red hídrica, en fin se va a demorar un poquito, porque los ríos todos son bastantes, esperemos, y bueno vemos de que allí casi que por toda la área, pasan ríos, ahora bueno si nos queremos ir a ser más específicos, es que si el río es navegable, que si no se puede allí por ejemplo bañar, si es higiénico por así decirlo, pero bueno esto es un ejercicio académico, para que lo tengamos presente, y queremos además de que, tener presente, y es que no queremos, no queremos que haya, que mi área recreativa esté dentro de un, que mi área recreativa esté dentro de un área protegida, entonces miremos las áreas protegidas, están recargándose, y por ejemplo estas son las que vemos aquí en pantalla, estas que vemos aquí, o estos píceles de acá, no pueden ser áreas recreativas, porque están dentro de un área protegida, según mi criterio, entonces lo que voy a hacer, es que voy a interceptarlo, y listo, vamos a ver, poliprot, y esas son las áreas, que son idóneas, o sea que cumplen los criterios, con los archivos raster, que hemos venido trabajando, pero que se caen dentro de un área recreativa, entonces yo las voy a eliminar, de mi raster, como lo hago, con la función mask, donde digo mask, quítenle, las zonas de poliprot, como le digo que las quiten, porque le digo inversa, igual a true, que las elimine, que las borre, y ahora plot suma, y ahora si hacemos, agregamos los polígonos, de las zonas protegidas, vemos de que ya no caben ahí, o sea si ven, o sea los polígonos, que eran antes idóneos, idóneos, porque cumplían con los tres criterios, pero que eran áreas protegidas, ya no son idóneos, porque ya los he eliminado, listo, y los ríos, igual pues ahí, nos podemos dar cuenta, de que sobre todo los river 2, pasan por aquí muchos ríos, entonces pues casi que todas las áreas, pueden ser, de esos píxeles verdes, pueden ser idóneas, para poder identificar, para poder poner una recreativa, siguiendo lo de los ríos, y guardamos ese resultado, con un blober, igual a true, para que no olvide ron, ni de ron, como agua, y como siempre lo hago, el siguiente paso, es hacer el mapa, ya tengo muchos videos, sobre cómo hacer mapas, en mi canal de YouTube, pero pues aquí, les dejo el código, para que lo repliquen, desde la comodidad, en su casa, y de igual manera, si usted pronto, pues quiere tomar, de este código, para hacer un mapa, para algo totalmente distinto, tiene la libertad, de hacerlo, listo, entonces vamos aquí, a hacer los mapas, entonces, subimos nuestro código, cargamos las librerías, limbramos el espacio de trabajo, vamos a utilizar el fondo de llore, que me gusta para los mapas, los resultados, convierto los raster a tablas, la accesibilidad, la altitud, la temperatura promedio, los shapefile, lo leo, con la función BEC, y el archivo resultante, lo también lo convierto en tabla, el result, listo, que son las zonas, donde puedo colocar mi área, recreativa, según mis resultados, hacemos el de accesibilidad, este es el mapa, geomintile, para agregar el raster, o la tabla, en los colores, que yo quiero utilizar, con la función CPT City, los límites, el límite, de Cundinamarca, el límite de Colombia, el este, solamente el departamento, de Cundinamarca, el título, el tema, customizó mi mapa, agrego norte, agrego escala, y listo, tenemos nuestro mapa, de accesibilidad, bueno, si usted gusta, puede cambiar los colores, quizás estos no son los mejores, porque el 0 y el máximo, son colores negros, pero bueno, allí tenemos este mapa, de accesibilidad, luego entonces, lo que hacemos, es el de altitud, utilizamos esos colores, que se llaman, WKP Tubes, NRW6, que es de la librería, CPT City, yo para poder utilizar, esos colores, pues antes, cuando estaba preparando, el video, pues probé con muchos, de tipo topográfico, para poder ver, cuál era el más bonito, y este me encantó, ese es el mapa, de topografía, para el departamento, de Cundinamarca, y ahora entonces, el último sería, la temperatura, la temperatura, la temperatura promedio, el último mapa, de los rasters, que utilizamos, esta color, arena de temperatura, y también era la librería, CPT City, tiene muy buenas, tiene muy buenas, paletas de colores, listo, ahí está, acá, acá es más caliente, acá es más frío, la cordillera, y por último, unimos los tres mapas, los rasters, ahora las áreas protegidas, lo hacemos el mapa, hacemos los de ríos, la verdad, esto yo estoy intentando hacer algo, pero no funcionó, entonces, no hace falta hacer esto, y el mapa final, hacemos el mapa, GSHPF, Griver, GSHPF, y unimos los dos, unimos el de los rasters, y el de los shapes, dentro de uno solo, y lo guardamos, vamos acá, guardándose, este es el mapa, de los rasters, bien bonito, este es el mapa, de los shapes, listo, ya hemos guardado, y aquí tenemos, entonces, el Arrange Maps, que serían los mapas, de raster, y los mapas, de tipo shapefile, tenemos los cinco mapas, juntos, dentro de un solo png, y luego, entonces, hemos hecho el mapa final, le hemos colocado, esas zonas en color verde, las zonas idóneas, zonas óptimas para recreación, según los criterios, criterios que hemos mencionado anteriormente, y hacemos aquí, nuestro mapa final, lo guardamos, vamos acá, esperamos final map, y abrimos nuestro mapita, aquí tenemos las zonas óptimas, para recreación, luego, pues podemos identificar, con el sitio municipios, con el sitio municipios, los municipios donde, se ubican estas áreas, y ya podemos, pues, si queremos ahondar más, y si es un municipio, por ejemplo, agregar otros criterios, como por ejemplo, la cuartura buscosa, si es un predio privado, un predio público, en fin, pero bueno, este es un ejercicio práctico, como les mencionaba, en el cual identificamos, mediante el uso de lenguaje de programación DR, y archivos tipo chifra, y tipo raster, de orden público, un criterio, mediante el cual, queremos identificar zonas óptimas, para poder ubicar, una área creativa, de la misma manera como se, y como hicimos este ejercicio, podemos aplicar, como por ejemplo, donde ubicar un clínico, un hospital, un centro comercial, recordamos que todo esto, pues, hace parte de la ayuda, que nos brinda los sistemas de formación geográfico, y la geografía, ahora se pone la pregunta, dónde, dónde ubicar, o dónde poner, algo, según análisis espacial, y según, pues, conocimiento experto, sin más que añadir, nos vemos, en un siguiente video, con mucho más de SIG con R, recuerda que te dejo un curso, en la descripción de este video, para que quieras, por si quieres aprender conmigo, SIG con R, por tan solo 10 dólares americanos, nos vemos, en un siguiente video, nos vemos, si yo, espero te haya gustado, da un like, comparte, y suscríbete, si no lo estás, chao, chao, gracias, a un marido, a los teclados mecánicos,